¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a continuar con la historia de Mortal Kombat 11. Así es como lo están escuchando porque ya salió la expansión de Mortal Kombat Aftermath. Y el día de hoy vamos a empezarla a jugar. Si este video te gusta, no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like y tu comentario. Y si no te has suscrito, pues suscríbete y activa la campana de las notificaciones. Haz tu like, es importante. Para más videos, recuérdalo. Y ahora sí, vamos para allá. Aquí terminó, aquí terminó la historia pasada. No, pues sí se desquitó. Nuestro trabajo terminó, Lokang. Lord Raiden. Ahora solo soy Raiden. Probaste ser digno de tomar mi lugar como nuevo protector de la tierra, ya que esté restaurada. Me honras, Raiden. El honor es mío, Lord Lukang. Ahora puedes dar forma a las arenas del tiempo. Es tu responsabilidad crear una nueva historia. El destino de los reinos depende de mí. Raiden, no puedo hacerlo solo. Te guiaré hasta donde me lo permita mi mortalidad. Pero no lo dudes. Eres digno de la tarea. Entonces, comencemos juntos. ¿Qué hubo? Ja, ja, ja. Lord Lukang. Lord Raiden desapareció por siempre. Eres Lord Lukang. Detente, Lukang. O nos condenarás a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Shang Sun? ¿Light Wolf? ¡Fujin! ¿Qué estante en tu magia? Antes de que el reloj de arena se haga ñicos. Incluso aquí en el comienzo de los tiempos, vomitas mentiras y trampas. No escucharemos. Al vencer a Kronika, destruiste su corona. Sin ella, no será posible reiniciar la historia. El reloj de arenas y arañicos, todos los reinos serán solo un recuerdo. ¿Fujin es cierto? Todo lo que Kronika hizo fue para asegurar la preparación de su corona. No se atrevería a reiniciar la historia sin ella. ¿Cómo sabes eso? Kronika se acercó a cada uno. Por ayuda, nos ofreció un lugar en su nueva era. Al rechazarla, fuimos desterrados a un vacío más allá del tiempo. Podíamos ver los hechos que llevaron al asedio de la fortaleza, pero no podíamos intervenir. Y luego mataste a Kronika. El sello de aquel vacío se rompió y pudimos escapar a través del reloj de arena. Ya que sabes tanto acerca del reloj de arena, ¿cómo sugieres que reinicie la línea temporal? Con la corona. La corona ha sido destruida. En nuestro presente, sí. Pero no en nuestro pasado. Y si bien no puedo reiniciar la historia sin la corona... Puedes enviar viajeros al pasado en esta línea temporal. Ya veo. Debo regresar al momento previo de la derrota de Kronika. Terminar esa batalla de otro modo y que la corona quede intacta. Eso deja mucho a la suerte. Es mejor que Kronika no consiga la corona. De lo contrario, no podrás garantizar la victoria. ¿Qué propones, brujo? Que me envíes al pasado para robar la corona de mi isla antes de que Kronika envíase Trion a reclamarla. Luego se la entregaré a Lord Raiden y juntos derrotaremos a Kronika. Con la corona y el reloj de arena en nuestro poder, podremos reiniciar la historia sin problemas. ¿Por qué prestamos atención a esta víbora? Porque esta víbora ha trabajado duro al lado de Kronika y conoce sus secretos. Los conozco. ¿Y tú? Tiene razón, Raiden. Fuji, opina. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pretendes conspirar en contra de Kronika? ¿No te bastó con sus promesas de grandeza? Me quería como su peón, no su compañero. Moldeó mi existencia para que fuera su sirviente. Para que colectara almas para su corona. Una vez cumplido mi propósito, me traicionó y me lanzó al vacío. Tus quejas no me engañan, Shang Tsung. Confía en que tenemos el mismo interés por terminar con el dominio que Kronika tiene sobre nuestros destinos. Nuestros intereses se bifurcarán inevitablemente. Esta es una alianza temporal. No te hagas ilusiones. Entiendo tu recelo. Pero no tenemos alternativa. Pero el riesgo, Lukang. Será recompensado. No le digas nada a Nightwolf. Seguiremos tu plan, Shang Tsung. Debo quedarme. Para operar el reloj de arena. Pero Nightwolf y Fuji irán contigo. Para supervisar. Acepto la ayuda. Yo también iré. No, Ryden. Necesito tu consejo en esto. Confía en Fujim y Nightwolf. En el otro no. En alguien confío. Es en ti, hermano. Intentaré enviarlos de regreso a la fusión del tiempo. Eso debe darles tiempo para reclamar la corona. Antes de que Cetrión se le entregue a Kronika. Tu seguridad es inspiradora. Como guardián del tiempo. Aún soy principiante, Nightwolf. Que el gran espíritu nos proteja. O sea que... Lord Lukang desaparecería y volvería Lord Raiden. En teoría, ¿no? Con este plan que tienen de que... La batalla contra Kronika nunca haya sucedido. Básicamente, eso es lo que pasaría. Según yo, claro. Sufrieron demasiado tiempo a manos de este impostor. Pero regresé. Y los salvaré de su locura. Solo yo puedo reconstruir el imperio. Todos los reinos temblarán ante mí. El mundo exterior será el conquistador. Nunca el conquistado. ¡No! No me digas que voy a pegar contra él otra vez. Sí, definitivamente sí. ¿Saben qué es lo malo aquí? Que solamente se usara a Sub-Zero. A los demás no me acuerdo cómo se usan. Solamente Sub-Zero. ¿Dónde tenías oculta esta valentía, Kitana? De haberla mostrado antes, no habría necesitado a Melina. Mi hermana era un monstruo maldito. Igual que tú, padre. ¡No se parece a él! ¡No se parece a él! ¿Cuánto fue que llegamos? Después de la fusión del tiempo, ¿verdad? La batalla entre Kotal y Shao Kahn. No, miren. Es mucho después que eso. Esta es la batalla entre Kitana y Shao Kahn. Entonces nos queda poco tiempo. Debemos escapar rápido. Cambiar el resultado de esta batalla. Podría ser que Satrion reclame la corona antes de lo esperado. Y garantizar nuestro fracaso. ¡Vamos! No creo que nos dejen escapar tan fácil, ¿eh? ¡Ájale! Este men, mira. Este men no nos va a dejar. ¡Sí, ya! ¡Sí, ya! ¡Sí, ya sabía! ¡Joder! No sé utilizar a ninguno de los tres. Creo que a Fujin sí lo utilicé. Pues sí lo calé tantito. Cuando descargué la expansión. Pero tampoco tanto, ¿sabes? O sea, nada más... Me sé las habilidades básicas, pero no los combos. Y aquí si no te salen los combos, estás básicamente perdido. ¡Aja! ¡Qué asco! Yo no... Escapamos de la batalla sin ser detectados. ¡Shan Tzu! ¡Oh, no! ¿Dónde te has estado escondiendo? ¿Ahora te juntas con terrícolas? Lo que haga no es asunto tuyo, colector. Mi asunto es conseguir lo que Shao Kahn quiere. ¡Pagará muy bien por ti! Somos más que tú, colector. ¿Eso crees? Ratas mutadas, ¿no? ¡Ay, no! Me dieron al que no sé usar, válgame. Estos días sí que son extraños. ¿Cómo beneficia a los terrícolas proteger a Shan Tzu? Compartimos su objetivo. Derrotar a Crónica. Serán compañeros de muerte. ¡Hijo! Le pidieron al que no sé usar. ¡Fight! ¡Fight! A ver... ¿Tú qué haces, brother? ¡Ah! Creo que eso fue lo que hice. Le regresé la habilidad. ¡Sí, lo hice! Ok. A ver... Déjenme ver qué hace este brother. Venga. Bien. El hacha. El hacha es un arma importante. Mira. Voy a intentar sacarle un combo. Voy a intentar sacarle un combo a Nightwolf, pero no sé. No sé si lo logre antes de que él me logre matar a mí. No les logro dar el tercer golpe. No. ¡No! ¡No! Ya, muérete. Ok. El tercer golpe no se lo alcanzo a dar, eh. Estoy tratando de sacar uno. Un combo nada más. Con Nightwolf. Es todo lo que necesito. ¿Nel? ¿No me das? Mira. ¡Acha! ¡Acha! ¡Híjole! ¡No! ¡Acha! ¡Acha! ¡No! ¡Acha! ¡Acha! ¡No! ¡Sale el tercero! ¿Pero cuál será el tercer golpe de ese combo? Me pregunto yo. Mira. Y él sí me aplica los combos bien perrones. ¡Ahí va! A ver, a ver. Ya me arrinconó aquí. Mejor me salgo. ¡No! ¡Oh! ¡Qué buena rompida de cara a mí! ¡Una rompida! ¡Una rompida! ¡No manches! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre! ¡Venga! A ver. Puede ser que esté hacia arriba. ¡Oh! ¿Vieron eso? Fue como un tipo Shoryuken, pero... ¡Con el hacha! Fue como un tipo Shoryuken con el hacha. No sé. No sé. No lo sé. La verdad. Gracias, gran espíritu. ¡No lo sé. No lo sé. ¡No lo sé! Kitana ha derrotado a Shao Kahn. Su ego siempre fue más grande que su actitud. Vamos. Debemos irnos mientras están distraídos. ¿Se me dan a Fujin? Ya hemos llegado más tarde de lo que queríamos. Vayamos a tu isla ahora y tomemos la corona, sin desvíos. No será posible. Nuestra llegada al Coliseo fue un tanto pública. Los aliados de Kronika en el mundo exterior se lo harán saber. De ir a mi isla ya, podríamos ser emboscados por Cetrion. Y nuestros poderes combinados no la detendrán. Necesitamos ayuda. ¿Pero la ayuda de quién? No podemos reclutar a nuestros aliados sin alterar los eventos en la línea temporal. De todos modos, ¿la van a alterar? Sin Del. Sin Del es una retornada. Puede ser devuelta a la vida. Y no juega ningún papel principal en las batallas que siguen. Podemos reclutarla sin riesgo de distorsionar los eventos. Es una táctica que Kronika seguramente no podrá anticipar. Fue emperatriz de Shao Kahn. A su altura en la maldad. Él la tenía hechizada. Si Sin Del vuelve a la vida, su esencia heroica original volverá con ella. ¿Y si fallamos? La Sin Del que yo conocí terminó con todos los campeones de la Tierra en una sola batalla. Si Nightwolf no se hubiese sacrificado, ella habría acabado con todos. Ese es el poder que necesitamos para asegurar la victoria contra Cetrion. Sin Del es la clave. Y devolverla la vida será fácil. Claro. Nada de eso. Podemos usar el Jinsei de la Tierra para sanar el cuerpo de Sin Del. Pero para romper el hechizo de Quan Chi y revivir su alma, debemos acceder a la Cámara de Almas del Mundo Exterior. ¿Tienes un plan diferente, Nightwolf? ¿Uno mejor? Ante el primer indicio de traición, acabaremos contigo, brujo. ¿Por dónde empezamos? Por la Tierra. Para obtener el Jinsei. Y la verdad, les quedan muy perronas las animaciones, eh. Lo que sea, les quedan aquí en las animaciones de este... De este Mortal Kombat están muy bien trabajadas. Shang Tsung, Fujin, Nightwolf, los han visto a todos en el Coliseo. ¿Cómo es posible? No debería serlo. Aquellos que fueron enviados al vacío no regresan. Si Shang Tsung piensa en... Ya lo sé, Geras. Lleva a Frost contigo y encuéntralos. Tenemos que distinguir cuándo y de dónde vinieron. Es lista. Eso será suficiente. Nadie lo quiere, pobre men. Pero se lo merece. Estas trampas son... Excelentes. ¿Quién imaginaría que los Shaolin serían tan diabólicos? Viniendo de ti, eso es un gran elogio. En efecto. ¡No! ¡No! Alguien aparece. Geras. Es Geras. Sí, ya sabía. Nightwolf. Shang Tsung. Vengan. Crónica está ansiosa por interrogarlos. Ahora me van a dar a Shang Tsung seguramente. Lo repito, qué buenas animaciones, la neta. Es una película. Debería ser una película de Mortal Kombat. ¡Guau! Qué pro el viejito. Crónica no es el futuro, Frost. Lo hemos visto. Ok. Póretenos al lado correcto de la historia. Mi único lado es el de Crónica. Mi lugar en su nueva era ya está. ¡No! ¿Por qué? Yo quería a Shang... Oh, que la chihuahuas. Otra vez a Nightwolf. Bueno, le voy a ir agarrando un poco. Aquí la ventaja es que Shang Tsung ya siempre va a pelear con él. ¡No! Ah, mira. Esa es nueva. ¡Oh! Esa no me la sabía. Espérate, 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 espérate. Espérate, 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 Frost. Que ya casi sacó el combo. ¡No! No puedo. Al parecer no... La flecha esa... Bueno, la flecha sí sirve, pero... No tanto como yo quisiera. ¡Oh! ¡Ese! ¡Ese es el que necesitaba! ¡Pum! ¡Pum! ¡Uy, no! Bueno, creo que ese es el tercer golpe que me hacía falta, eh. Ya, ya. Ya sé cómo. Creo que ese era. Miren. ¡No! ¡Uy! ¡No me sale! ¡No! ¡Nene! ¡Nene! Ok. No me vas a dejar, ¿verdad, Frost? No me vas a dejar, Frostita. ¡Jale su Mouser! ¡Mírala! No es castrosa, mija. No es castrosa, eh. Tercer golpe. Tercer golpe. Venga. ¡No me sale! No me sale el méndigo. Tercer golpe, chihuahua. Si tan solo me dieran a Sub-Zero, pero creo que no me lo van a dar. Creo que en toda esta historia, al único personaje que sé usar no me lo van a dar. Mi bebé casi me revienta. ¿Sabes qué? Ya. Todo tuyo. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! Pero sí, qué triste. Nada es seguro, Frost. El único personaje que sé usar y no me lo van a dar. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¿Ya terminó? Soy eterno, Fujin. Mi voluntad y mi fuerza son infinitas. ¡Ah, Nelly! ¡Adiós! ¡Ya hay otro atras! ¡Ah! 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 ¡Ah, qué buena, eh! ¿Otra vez? No puede ser posible. No me van a dar a otro más que a Nightwolf. En los que he peleado, eres el más feroz. Debe ser por eso que el gran espíritu me escogió a mí para llevar el legado. También eres raro. Nunca nadie ha escapado del vacío. De haberlo sabido, hubiera practicado con Nightwolf. De haber sabido que me lo iban a dar, la verdad. Porque no sé cómo hacer ni... A ver, lista de combos. A ver, vamos a ver. Un combo básico. Cuadrado, cuadrado, cuadrado. Válgame. No, pues sí, eh. Genios. Triángulo, triángulo, triángulo. Ok, este se ve mejor. Este se ve mejor. Cuadrado, triángulo, cuadrado. Ok. Sería algo más o menos así. Así, así. Híjole. ¡Ni, ni! ¡Ni, ni! ¡Espera, espera, espera! Ahí va, ahí va, ahí va. ¡No, no me va a dejar este méndigo! Este desgraciado no me va a dejar. ¡Uy, no me deja con sus méndigas arenas! Ahí va. ¡Ándale! Ese combo sí me gusta. ¡Uh! Ya, 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 ya te agarré la medida. Ya te agarré la medida, méndigo. Ahora sí, desgraciado. ¿Qué decías? ¡Mira, mira nada más! ¡Uh, uh, uh! ¡Ja, ja! ¡Uy, no! Voy, 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 voy. ¡Ea! Ya, ya tengo un combo. Ya, por lo menos ya tengo un combo con Nightball. ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Uno! Aunque sea. Bueno, y el de cuadrado, cuadrado, cuadrado. Mira. ¿Eh? Ya, ya tengo uno. ¡Uy, uy! ¿Ya? ¡Che! ¡Venga! ¿Lo de la flecha cómo lo hacía? ¿Cómo hacía lo de la flecha? Ya ni siquiera me acuerdo, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Uh! 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 ¡Ya no me acuerdo cómo hacía el otro, pero bueno! ¡Bien! ¡Bien! Ya un combo. Y también quisiera, quisiera... Quisiera nada más acordarme cómo se sacaba la flecha. ¡No! ¡Uy! Ok. Ahí está la flecha, ya. Me acordé otra vez, es con cuadrado la flecha. Lo había olvidado, perdón. Ya unos cuantos combitos. Aunque sea. ¿Eso era necesario? Para ganar tiempo. Deshagámonos de él antes de que se recupere. Fogin, convoca al viento. Fogin, convoca al viento. Pensé que se lo iba a llevar. ¿A dónde lo enviaste? Al reino del caos. Javik lo mantendrá entretenido. Vayamos al infierno. Nos queda poco tiempo para encontrar a Sindel. Amigos míos, por aquí vamos a dejar el episodio de el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario. Ya saben que es importante para que salga un nuevo video. Si no te has suscrito, suscríbete y activa la campana de las notificaciones para que así te enteres de todo lo que se va subiendo al canal. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!